Ya llegó el fin de semana y su cuerpo lo deseaba ¿Y qué va a pasar? Señora mala luna para que sea contigo de su propia maldad Con su mejor vestido, mi amigo Es una fecha viviente de cumplido Y sola una diva se acerca a la pista con su risa de abría Pa' dormir, pa' dormir, pa' dormir Y yo la vi que estaba brillando en el pirí Y sola gozando desde la esquina yo presenciando Su movimiento me estaba llamando Y yo la vi que estaba brillando en el pirí Y sola gozando desde la esquina yo presenciando Su movimiento me estaba llamando Con su amiga se vestía Y el pirí siempre iba Con su amiga se vestía Y el pirí siempre iba Corona de flores, me siento fenéptico Algo exótico, estilo colinesico Apaguen los ojos, esto está de locos Tu movimiento sádico, me parece mágico Pues no, no, no assumption eso Tú, yo la vi que fue Tú, yo yo el pirí punches Y yo la vi que fue Con su amiga se vestía management Y su cama me estaba llego Y luego su fin de semana Y su cuerpo lo decía No era la pasada Empl Surely arriba va la luna para que sea contigo De su propia maldad Con su mejor vestido, mi amigo, es una flecha viviente de cumplido Es toda una diva, se acerca a la pista con su risa de viabilidad Y yo la vi que estaba brillando en el pirí, sola gozando Desde la esquina yo presenciando, su movimiento me estaba llamando Y yo la vi que estaba brillando en el pirí, sola gozando Desde la esquina yo presenciando, su movimiento me estaba llamando Y yo la vi que estaba brillando en el pirí, sola gozando Desde la esquina yo presenciando, su movimiento me estaba llamando Y yo la vi que estaba brillando en el pirí, sola gozando Desde la esquina yo presenciando, su movimiento me estaba llamando Really Aquí sonando Más una cruz de K-Mod Con el cine Really Más una cruz de K-Mod